Muy pero que muy impacientes ahora los hinchas del Toma que quieren hacer que su equipo empate Si, totalmente, la posibilidad del grupo se acabó obviamente después del final Pero, tal vez tiene que ser la venta Perfecto, vamos allá, ya de a poquito vamos pasando los 15 minutos de este segundo tiempo Gana Tarderes con gol de Valores y lo viviste con nosotros Lo veo retegui nomás que se prepara para venir a la cancha Atento al cambio porque el Rayo Fertoli Y, reté y se van a venir a la cancha comentarita Bueno, Tarderes quiere seguramente buscarlo con estos cambios y quiere el partido No, creo que sigue yendo adelante Y no se ha dado por vencido, sigue tocando la pelota Quizás no con tantas ideas, pero ahora se viene Para nada porque tiene tiempo y cuidado que esta buena puede ser el empate del Toma Excelente, nomás Martino rechazando la pelota Quiere seguir ganando nomás el conjunto matador Y por el momento lo consigue Una de las últimas me parece de Esquivel Termina cobrando mano del mediocampista ofensivo de Tarderes Que me parece que se va a ir sustituido por un Rayo Fertoli Efectivamente, el primer cambio, por lo menos para el elenco del Cacique Medina Se retira el jugador número 30, el propio Esquivel Y se va a venir a la cancha de Raúl Fertoli Atentos nomás con ese cambio porque tiene un par de cosas interesantes nomás Fertoli Para poder brindarle a este Tarderes que por el momento está consiguiendo la tan ansiedad de la clasificación Espero que lo tiene Ojeda del otro lado tirando el pelotazo largo A ver si llega Godoy Cruz, me parece que Bullper lo que hubiera exigido El árbitro lo va a terminar y terminando que saque de alto Esa pelota que va a quedar en los pies de Dido Herrera Y cuando se efectúen los cambios, nomás querido comentarista Se va a venir Fertoli y RT en la cancha número 10 Y el número 23 Está saliendo, señor Ioto, Esquivel Se va a Esquivel, no es Esquivel por Fertoli Intentará dejar de tener la pelota Martino Martino, Martino es Se va a Esquivel primero, como dije yo Y ahora se va Martino O sea, entran RT y Fertoli y se van a Esquivel y Martino Doble 9 entonces para el cacique Medina que lo va a tener a Santos y a Retei arriba Totalmente, un doble 9 con Santos y Retei Perfecto, nomás El cacique Medina que intenta buscar el segundo gol Para allá de a poquito irse puntando este resultado parcial que lo tiene al matador cordobés Por primera vez en su historia, por el momento de una final de Copa Argentina El que tiene el bochazo largo en el cielo de San Luis en la mitad de la cancha Rechaza nomás el toma que se viene Que ya lo tiene, por supuesto, Alete que no va a llegar con esa pelota Y el primer contacto de Retei con la pelota no alcanzó nomás Ahora uno de los dos números nueve que tiene Talleres Sí, así es, Retei, bueno, siempre, como sabemos, con todas las ganas, con todas las ganas, con todas las puntas, quizás no tiene mucha... Eso, eso te iba a preguntar Mucha, mucha opción de cara de gol ¿Y le puede aportar Retei y Fertoli al equipo? Fertoli con Fertoli yo creo que Talleres quiere buscar un poco más de tenencia de pelota, un poco más de pausa Y con Retei me parece que busca desgastar a los defensas del boycruz, ¿no? Perfecto nomás, ahora vamos frente a la pelota buscando el pelotazo largo que no va a terminar en nada Y la pelota que ahora la tiene Baloyos, a ver qué se inventa nomás El único autor del gol de este encuentro que por el momento lo tiene Talleres, ganando dos por cero Retei, que quiere luchar en la pelota que veo, me parece que no va a alcanzar para nada Y la pelota nuevamente en posición de Ortiz, que se la va a estar delimitando y derivando a Ortiz Que me parece que va a ser un cambio de frente efectivamente nomás Ahora la pelota la tiene González, que ya lo va a estar buscando al propio López Quiere pasar a la ofensiva, necesita apuntar para arriba si quiere empatar este resultado Pelea por la pelota de Díaz, me parece que el árbitro le dice que hay falta Pues pasa rosca Díaz, siempre Un poquito nomás Tiene amarilla, ¿eh? Cuidado nomás, tiene Baloyos, jugadores amonestados Pérez, Díaz y quién más Piccolotti Pérez, Díaz y Martino que se fue Perfecto, y el propio Díaz también amonestado, también hay que recordarlo Pero, en el que bueno, también lo tiene Atenagia del otro lado Que termina derivándose la pelota para afuera La reposición manual del Tompa que tira este bochazo al medio Cuidado, Talleres que se acercan a Godoy Cruz Y puede ser el empate, ¿por qué no pensarlo? Necesita el encomendocino Se hace un embrollo con la pelota El jugador, Abrego, a ver si viene el centro Juega en la mano de Díaz, Marta Joabérez Evidentemente cobra la falta Y la gente que se levanta, por supuesto Sí, así es, según Talleres, que está guantando como puede Que todavía no ha podido ganarse la pelota Que es para lo que entró Fertoli Seguramente intentará que se pase filtrado por el número 10 Para Pepi y Santos Me parece que nada, querido comentarista Va a volver la intensa lluvia Estoy viendo un par de las tantas dos Pero que muy importante Pero, es lo que por el momento es La victoria va a salir a perder el frente a Godoy Cruz Espera a Boca nomás en la final Espera en el Madre de Ciudades Y aquí la pelota le intentaba buscar valores Que no le encuentra